Durante el 2022 se han llevado a cabo en la ciudad 29 jornadas de sanidad animal en las que se atendieron 2.316 animales, balance que dio a conocer el secretario de gobierno municipal Oscar Ospitia. El funcionario destacó que a la par de ellos se han desarrollado 6 jornadas de adopción en el Centro de Protección y Bienestar Animal Huellas, donde 42 perros y 22 gatos fueron adoptados por propietarios responsables a quienes se les realiza seguimiento continuo. Así mismo se han atendido 110 esterilizaciones continuas de 66 perros y 44 gatos, de los cuales 19 caninos son de la Asociación Amor Animal y 30 felinos y 17 caninos de la comunidad que solicitó el servicio. A esto se suman 44 animales más que se encontraban en el Centro Huellas. De hecho, a ese centro de protección han ingresado 440 animales, los cuales corresponden a 386 de calle y en estado de abandono, los que han sido reportados al Grupo Ambiental y Ecológico de la Policía Metropolitana. Según cifras emitidas por la Administración Municipal en 2021, un total de 5.152 animales fueron beneficiados mediante el Programa de Protección y Bienestar Animal.